¿Qué es el Ejecutivo de la Basura? Gonzalo, durante la sesión se generó un debate por el tema del basural. Sí, así es. En realidad hoy terminaron de ingresar los proyectos que el Ejecutivo pretende para el tratamiento integral de la basura. El proyecto que ingresó hoy tiene que ver con un convenio que pretende celebrar el Intendente con el Ejército Argentino para la realización de tareas de saneamiento de lo que hoy es el predio del basural. A nosotros nos parece que tiene una doble contradicción. En primer lugar porque el saneamiento forma parte de las obligaciones que por contrato hoy tiene pendiente el titular del campo en el cual se depositan esos recursos, esos residuos. Así que en la primera contradicción encontramos que el objeto de este convenio que pretende el Intendente con el Ejército tiene el mismo objeto que con el que tiene con el privado actualmente. Y por otro lado, lo que tiene que ver con la remuneración, la contraprestación, cuya cifra asciende los 4 millones de pesos solo de pago de honorarios y que a su vez hay que agregarle todo lo que tiene que ver con los repuestos, los seguros, el resarcimiento ante cualquier daño. O sea, son cifras que considerablemente superan lo establecido por la ordenancia y por la ley para llevar a cabo una licitación y que en definitiva empresas privadas de nuestra ciudad puedan participar, puedan decir si están en condiciones de llevar a cabo las tareas en las cuales el basural requiere y que en definitiva implementen mano de obra local que es tan importante para Villa Constitución. Por eso el debate y nosotros la primera objeción que pusimos es esta contradicción, ¿no? De encontrarnos con una doble obligación por parte del Estado y por otro lado también los recursos públicos que se van a destinar para el basural que, digamos, hoy por hoy Ciudad, que es el titular de la empresa que tiene a su cargo el tratamiento de la basura, va a encontrar exonerada esa responsabilidad porque el Ejército sería quien la realice. Así que ese debate se llevó a cabo hoy en el seno del Consejo, por supuesto, también intentando sumar a la idea de gestión integral de residuos sólidos urbanos que Villa Constitución se merece, que tiene que ver con una separación en origen en cada una de las viviendas de Villa Constitución de los residuos, tanto sean reciclables como no, y un tratamiento y una disposición final controlada que haga una manera más sustentable de reciclar y también de disponer finalmente los recursos, más amigable con el medio ambiente, pero también fundamentalmente con la salud y con cada uno de los vecinos de nuestra ciudad, sobre todo de los barrios aledaños que cuentan con un basural a cielo abierto de esta naturaleza que este gobierno no hizo nada para darle un cierre definitivo y que falta una planificación a largo plazo de esta política pública que es tan necesaria para Villa Constitución y que tiene tanta perspectiva de futuro. Así que nos parece a través de estas consideraciones que hicimos en la sesión una manera de contribuir a lo que tiene que ver con el tratamiento integral de la basura, que no se debe agotar en la recolección y en llevarlo al basural, sino que debe haber varios pasos, pero con involucramiento ciudadano que es el que garantiza que una política pública se sostenga en el tiempo y pueda ser perdurable más allá de los gobiernos que circunstancialmente están.